Conocí al señor Álvaro Reyes, el especialista en seducción, y le quedé mal. Le quedé mal a Álvaro Reyes cuando lo conocí. Para los que no lo conocen, que estoy seguro que mucha gente lo conoce, en el mundo del emprendimiento también hay un carnal, hay un camarada, el cual se llama Álvaro Reyes, el cual es el especialista en seducción. Es un papucho. Especialista en que damicelas, en que señoritas, que hagan rendidas, ante el regazo de su encanto, de su bella barba y de su bello acento. Eso me prende. Pues bueno, Álvaro Reyes, señores, les voy a platicar un poquito cómo fue. Yo recuerdo que un amigo me dijo, oye, pues estoy con Álvaro, estamos aquí en Guadalajara, yo también estaba en Guadalajara, yo estaba con un cliente. Entonces, él me dijo, pues estoy aquí en Guadalajara, ¿por qué no nos vemos? Y te lo presento y... Y nos ayudó a grabar unos videos y yo dije, órale, va. Yo ya había visto un buen de videos de Álvaro, vamos a poner aquí un video de Álvaro en acción. El universo siempre te va a poner delante tuya pruebas. Y si tú no te enfrentas a ellas, ¿qué va a pasar? Que vas a seguir viviendo la misma vida. Y entonces, pues, era un youtuber que yo ya consumía, que me gustaba... Que me gusta su contenido. Entonces, iba bastante emocionado. Entonces, me dijo, mi amigo, estamos en este departamento y pues toqué el timbre y ahorita salimos, ¿no? Entonces, toco el timbre, me meto y estoy en la salita esperando. Yo recuerdo que estaba con el cliente, estábamos súper nerviosos y yo así de, güey, es que a ver, Álvaro es experto en seducción, vamos a conseguir un buen de chavas guapísimas. Y así, ¿no? Eso fue lo que, como que habíamos pensado. Entonces, empiezo a escuchar la voz de Álvaro al final del túnel, al final del pasillo. ¡Hola, niño! Y yo así como de, no te pongas en modo fan, no te pongas en modo fan. No me puse en modo fan. Entonces, apareció el señor Álvaro Reyes. Y, bro, el tío súper alivianado. O sea, como si ya lo hubiera conocido desde hace años, el compa súper al pedo. Mi amigo iba solo y él iba con una señorita, una damisela de Guadalajara. Y entonces íbamos puro vato. Y él era el único que, pues, iba con, pues, no sé si no había acompañante. Y nos dijo, oigan, ¿por qué no vamos a Andares? Que es una plaza muy bonita en Guadalajara. Y yo así como de, pues, vamos. A la orden con el desorden. Entonces, ya estando en la plaza en Guadalajara, pues, yo iba preparado para lo que pudiera pasar. Y, señores, ¿qué creen? Me dijo Álvaro Reyes, oye, Julito, ¿por qué no me ayudas a grabar un video? Y yo, oh, sería un honor. Y tenemos estas tomas con el buen Álvaro Reyes. Bueno, pues, hoy vamos a grabar aquí en el Andares y vamos a ligar con la mascarilla más fea que existe. Si el COVID es lo que más te está limitando, este video te va a volar la cabeza. Vamos a microfonear a Álvaro. Vamos a sacar todo el equipo. Vamos a esperar a que no nos saquen, porque posiblemente nos van a sacar. Por experiencia, ya me han sacado de muchos plazos, entonces vamos a microfonear a Álvaro. Y, bueno, yo grabé a Álvaro cómo estaba, pues, después de COVID, él no había ligado, ¿no? Entonces estaba como volviendo a entrar en acción y se puso a ligar así en andares y iba con la cámara, la llevaba escondida. Y vamos grabando las reacciones de todo. Le habló a una señora y esta señora era, pues, se ve que iba como con el Sugar. O sea, o no sé si ella era la Sugar o no lo sé, señores, pero andaba acá en Gucci y la señora andaba acá derrochando todo lo que podía. Fue entonces cuando un policía me sacó. Bueno, sí, pues me sacó a mí porque yo era el que llevaba la cámara. Y nos pusimos entonces a ligar. Bueno, yo no, Álvaro. Se puso a ligar ahora en la calle y en los policías, pues, también nos cayeron, ¿no? Dijeron, ¿sabes qué? No pueden grabar aquí. Se pueden meter en problemas. Tienen que pedir permiso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, señores, acaba el día. Álvaro me pasó su celular. Hemos platicado un par de ocasiones. Pero les digo, yo iba a grabar a un cliente. Ese día, después de ver a Álvaro, yo me fui con mi cliente. Con Álvaro medio cenamos ahí y luego me fui a ver a mi cliente. Entonces, ya estando con mi cliente, yo lo grabé. Y cuando regreso al hotel, yo me pongo a descargar todo el contenido. Y no sé por qué. Yo creo que estaba muy cansado. No sé qué pasó. Pero borré todo el contenido que había grabado con Álvaro Reyes, señores. Eliminé todo. Por esa razón, yo estoy fuera. Pero para esto, no había salido tan buen contenido porque como él no había ligado en un buen tiempo, pues, no lo normal. O sea, como que lo habían rechazado. Entonces, dije, güey, pues, igual alguien no me lo pide porque no es tan buen contenido, porque lo rechazaron. Entonces, que a los dos días me escribe y me dice, Julio, ¿cuándo me pasa el contenido? Ya valió madre. Y yo. Todo se derrumbó. ¡Coño! Entonces, hice lo que todo ser humano responsable con pantalones haría. No le contesté. No se crean. Obviamente, sí le contesté. Le dije, Álvaro, me da mucha pena. Pero borré tu contenido. Valió goma. Tienes mi respeto, Stark. Perdóname, güey. Le quedé mal al dios de la seducción. Y yo pensé, la verdad, yo pensé que se iba a enojar. Y no. La verdad, Álvaro lo tomó como si nada y fue como de, ok, pues, no hay pedo. Pues ya ni modo. Voy a tener que volver a grabar. Creo que iba llegando al millón de seguidores. O sea, mi video lo iba a ocupar en el especial de millón de seguidores y lo arruiné todo. Todo se derrumbó. Entonces, si a ustedes, también como creadores de contenido, ustedes como emprendedores, algo les ha salido mal y se sienten tristes, recuerden que a este emprendedor le quedó mal al dios de la seducción, al dios de el ligue. Hay destinos peores que la muerte. ¿Algo peor que eso? No lo creo. Escríbanme, señores, aquí en los comentarios qué historias de quedar mal han tenido en sus emprendimientos, en sus vidas. Voy a leerlas todas, les voy a dar amor y si veo alguna que me gusta, me gustaría que me la platicaran en un en vivo para hacer una colaboración para mi canal de YouTube. Astronautas, yo soy Julio Hierro, este es mi perfil de Instagram para que vayan a seguirme. No se olviden de ligar. Adiós. 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 Adiós.